Trabajá la cabeza, trabajá las manos, tiempo, vamos Mete Pablo, que te A jugar con las piernas también, si no el Eso Bien Seguí jugando con las piernas, o sea que se va a animar al menos Ahí las manos Giro el puño también 10 segundos Bien Cambio Sigo, 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 sigo Trabajo, no me dejo pegar Salí para los costados No te deje pegar, tengo que resolver No, 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 no Vamos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Cambio ¿Qué te pasa? Bien Me gustó también Bien, bien Pablo La frontal es la que saca todos los problemas Cambio 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 Sigo, sigo, sigo pegando Sigo pegando Sigo pegando 10 segundos Cambio 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 No, no, no No, no No Gracias.